Te entregué, tú sanaste las heridas que habí, anemí, para ti no hubo distancia en cambiar mi situación, de todo Señor tomaste el control. Yo no sabía que te interesabas por mí, que me amabas, que me querías hacer feliz. Pero al comprender, yo todo te entregué, sin reproches me di. Toda a ti, te entregué mi corazón hecho pedazo, te entregué una vida maltratada sin amor. Te entregué todas mis fuerzas y amor a tuya solo, tómame en tus brazos y no me sueltes por favor. Te entregué mi corazón hecho pedazo, te entregué una vida maltratada sin amor. Te entregué todas mis fuerzas y amor a tuya solo, tómame en tus brazos y no me sueltes por favor. Te entregué mi corazón hecho pedazo, te entregué una vida maltratada sin amor. Te entregué todas mis fuerzas y amor a tuya solo, tómame en tus brazos y no me sueltes por favor. Tómame en tus brazos y no me sueltes por favor. ¡Si señor! ¡Si señor! ¡Que lindo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Si señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hasta aquí mi parte y que el señor les continúe bendiciendo! ¡Aleluya!